Gracias. Señor presidente, señores miembros del comisionado, se ha relacionado la pobreza de la sierra con el primer escenario en el cual actuó Sendero Luminoso. Permítanos hacer algunas reflexiones al respecto. Históricamente, la región de la sierra ha concentrado a la población más pobre y menos atendida de los gobiernos que sólo concibieron el desarrollo en función a la costa. En este sentido, la visión y pensamiento de Fernando Belaúnde Terry fue diferente. A manera de denuncia, habló de los pueblos olvidados para referirse de forma especial a las provincias, distritos, cacerillos y biorrios de la sierra peruana que no recibían atención del Estado. Eran pueblos que no tenían integración vial, comercial, económica ni social. Eran pueblos, pues, que estaban aislados de la capital de la República. El estado de abandono en que se encontraban los mostraba como peruanos de menor categoría. El analfabetismo era el más alto del país. Los servicios de salud y educación estatal estaban ausentes. Los niveles de desnutrición eran los más altos. La tecnología agrícola moderna no existía. Con el crecimiento de la población se producía el deterioro progresivo del equilibrio entre el hombre y la tierra, que sólo contribuía a aumentar la pobreza. A pesar de todas las limitaciones y ausencias, Belaúnde encontró en ellos la expresión más sublime del humanismo sustentado en la solidaridad. La solidaridad y el bien común eran la respuesta a tan dramática situación, la misma que les permitía construir sus escuelas, sus canales de riego, sus caminos y levantar sus templos. La solidaridad y el bien común les permitieron alejarse de todo resentimiento y odio y vencer a la subversión y el terrorismo. Antes de ser presidente, Fernando Belaúnde en su primer gobierno dijo El mensaje del antiguo Perú se basa en un concepto de solidaridad y no de lucha de clases que tantas controversias ha causado en una ética del abastecimiento y en una exaltación del trabajo que consagra como suprema virtud el esfuerzo por el bien común como base fundamental de la economía y el bienestar. Por ello, los de Acción Popular discrepamos de las afirmaciones que pretenden encontrar en la pobreza existente en los pueblos olvidados la justificación del terrorismo. Aceptar ello es una muestra de desconocimiento del humanismo tradicional de los pueblos andinos. Es confundir causa con pretexto y es justificar subliminalmente los actos de terrorismo que se iniciaron en esas zonas pobres y abandonadas del país pero que terminaron mostrándose de la manera más cruel en los centros más exclusivos de la capital. Sedón, Sendero Luminoso, fue vencido por la gente más pobre de los pueblos olvidados y fue expulsado por ellos no gracias a un conflicto armado que nunca existió porque en todo caso hubiese sido desigual sino mediante el rechazo a la ideología del odio y de la sangre que les era ajeno y que se les quería imponer. La ley de la hermandad que Acción Popular recogió se opuso a la lucha de clases y sirvió de filtro a la penetración ideológica forránea en las comunidades campesinas. Belaunde interpretó en su real dimensión el problema andino al juramentar en su primer gobierno dijo los últimos serán los primeros y se refería a los pueblos más olvidados del Perú y en ese acto de reivindicación convocó a elecciones municipales a cabildos abiertos y él personalmente en un gesto histórico se dirigió a Pacaritambo para estar presente en la primera elección de un alcalde de un pueblo olvidado. Sentía pues que las comunidades andinas actuales en contraposición con las prehispánicas tenían linderos rígidos y que el crecimiento de la población sobrepobolaba la tierra, pauperizaba y destruía al campesino. Para que el espíritu de asociación que está en la sangre del aborigen produzca resultados satisfactorios hay que encontrar un camino hacia la expansión de las áreas agrícolas sostenía Belaunde. Por ello, en su primer y segundo gobierno hizo obras a favor de la sierra. Las pequeñas y medianas irrigaciones y la colonización vial de la selva cuya expresión máxima es la carretera marginal de la selva así lo demuestran. La marginal de la selva fue construida para habilitar nuevas tierras a hombres sin tierras de la zona andina. Fue construida para producir alimentos que deberían permitir superar la situación de desnutrición. Belaunde postuló la necesidad de llevar la educación al encuentro del educando. postuló y construyó miles de aulas en las comunidades más alejadas. Desde su primer gobierno puso en marcha un vasto plan de alfabetización con los resultados que todos conocemos que ha permitido bajar el nivel de analfabetismo de 48%, cifra que encontró al asumir su primer gobierno al 7% de hoy. Belaunde sostenía con convicción la mejor manera de distribuir la riqueza es distribuyendo el saber y para ello trabajó con acciones y obras concretas en los pueblos olvidados en sus dos gobiernos. En 1960 el 20% de la mayoría de las capitales serranas no tenía comunicación con la capital de su departamento y menos con la capital de la república. Al finalizar su primer gobierno todas excepto dos estaban integradas a la red vial nacional. Con la cooperación popular llevó a los pueblos más abandonados y alejados de nuestra serranía la participación del Estado que apoyó y realizó obras comunales tales como aulas, postas médicas, canales de riego, caminos y muchas más en las que como se ha dicho acá como justo homenaje de testimonio recordatorio solo reza la frase el pueblo lo hizo. La creación de los parques industriales en las ciudades más importantes permitieron dar origen a lo que hoy son las pequeñas y medianas microempresas. Muchas cosas quedaron por hacer no tenemos dudas que las obras en la sierra de nuestros dos gobiernos resultan insuficientes frente a la dimensión de las necesidades existentes acumuladas durante siglos pero a su vez hemos querido reseñar en una síntesis apretada nuestra visión y objetivo que guiaron nuestra tarea de gobierno en un escenario inicial de la acción terrorista de Sendero Luminoso de Sendero Luminoso